La liberación de reos comunes podría tener un impacto en la seguridad ciudadana, afirma la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, quien no descarta que hayan sido excarcelados frente a la pandemia, esto por el hacinamiento que existe en las cárceles de nuestro país. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio nuevamente con nuestro periodista William Arbaez. Adelante. Buenas tardes, Maribel Montenegro. 1.700 son los reos comunes que liberó esta semana el Ministerio de Gobernación de al menos 7 sistemas penitenciarios de nuestro país. Había mucha expectativa porque se creía de que iban a incluir en esta lista a presos políticos, recordar que estas organizaciones contabilizan en su totalidad aproximadamente 70. Sin embargo, pues no ocurrió así. Esta semana incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con familiares de presos políticos y posteriormente manifestó su preocupación en cuanto al hacinamiento que hay en las cárceles en el mundo, principalmente en Nicaragua. Escuchemos declaraciones que nos daba esta mañana, vía Sky, la investigadora y socióloga Elvira Cuadra, referente a este tema. Otro lado de la moneda, digamos, es que hay un problema real de hacinamiento de los centros de detención penal en Nicaragua y en el contexto de la pandemia, pues entonces una de las medidas que se han tomado en otros países y habría que ver si en el caso del gobierno de Nicaragua la medida responde a eso y es descongestionar un poco las cárceles para disminuir los efectos de la pandemia entre la población que está detenida en los centros de detención. Entonces, ahí hay dos aristas que habría que considerar. Por otro lado, es importante mencionar que durante los últimos días, durante las últimas semanas, pues hay un repunte y una reproducción de situaciones de violencia, de inseguridad que probablemente veamos que se van a incrementar en el contexto que tenemos que es doblemente complejo. Es decir, la crisis que ya venía arrastrando el país por la situación que ya todos conocemos, pero además las nuevas condiciones que se van a agregar, las nuevas complejidades en el contexto de esta pandemia. Tenemos muchas personas que se han tenido que quedar adentro de sus casas, que no pueden salir a la calle, que no tienen el debido sustento económico y el efecto que vamos a tener por el impacto global, económico global que tiene esta pandemia, pues inevitablemente va a tocar a Nicaragua y va a tener seguramente repercusiones sociales. La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, sí mismo manifestaba de que estas 1.700 personas que obtuvieron su libertad esta semana salen en un contexto bastante complejo, ya que hay pocas oportunidades. Recordemos de que Nicaragua viene arrastrando una alta tasa de desempleo a raíz del estallido social y a esto se suma el contexto o la situación que estamos viviendo con respecto al tema del coronavirus. Asimismo decía que evidentemente han sido notorios los hechos de violencia en nuestro país. Las autoridades policiales incluso el día de hoy informaban del asesinato de un agente de la policía por sus gestos que habían asaltado a un vigilante en nuestra capital. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Yo regreso a la señal de estudio con Amienta Ramírez.